Chales ese, no viste aquella ramflonona, estaba to the ground, bien perrona esa con unas mamacitas, casi saco la navaja y la navajé a la perra, chales, ya se nos acabaron las chelas wey, a ver si tu jaina y mi jefa nos está en mar, vamos ese, a la verga Jefa, tráenos unas chelas, mira tu jaina, oye ruca, pásate una chela esa, cual pinche jefa, en cual puto cuartel me has visto trabajar o que pendejo, ruca, ruca tu abuela No te aguites pues jefecita, tu nomas traenos la chelita pues, it's all good in the neighborhood, you feel me, yes jelly beans, it's all good in the neighborhood, yeah, good, timón, aquí nomas tratamos de llevar la fiesta en paz, you get me Mira tu mister jelly beans, eh, yo no se de donde agarraron ese pinches modales cabrones, yo no les he enseñado eso, y tu mister chales, no te calmen cabrones y les voy a dar una pinche bofetada en el hocico, donde chingados sacaron esas pinches payarzadas Chales ese, eh cabrones, cual chales, ni que chales, siempre me hacen pasar esos pinches porque yo no se como tú lo aguantas, pero yo te lo voy a aplacar ahorita, ahorita te lo aplaco a este cabrón Voy a creer que estén hablando sus pinches chingaderas Cero down, cero down Chales jefa, tranquilícese Chales pues Ay chales, yo no sé, estos cabrones se pasaron, Nora, de que chingados se están hablando, tú también Ése con ese pinche habladito porque les voy a poner unos pinches, con ese pinche palo ahorita Chale jefa, órale Chórale It's all good in the hood jefa, it's all good in the hood No se enoje Juan Juni, que tu pinche abuela, eh